Hace unos días, Marjorie de Sousa renunció públicamente a la pensión y al seguro escolar para su hijo Matías. Aunque en los hechos, esto no es del todo cierto, pues la actriz ha cobrado puntualmente los cheques depositados en su cuenta, así lo asegura el abogado de Julián Gil, Rodrigo Carmona. Sí, por supuesto. Vi esas declaraciones, las escuché, pero bueno, son declaraciones que no carecen de cualquier sustento porque a los dos días han estado cobrando la pensión mes con mes y no ha habido ninguna petición de que quieran devolver ese dinero, no para nada. Carmona aclara cuál es el monto real que el actor debe pagar provisionalmente para la pensión de Matías y si la cantidad es de 120 mil pesos como se ha asegurado. La pensión que ellos han solicitado es la misma de siempre, es una cantidad incluso mayor a esa. En este momento hubo una, como ustedes saben, se redujo al 10% la pensión del 20 al 10, hubo una apelación de nuestra parte únicamente y pues dejaron sin materia el recurso, quiere decir que porque no tenía la sala los elementos y que tenía que subsistir la pensión anterior. Obviamente nosotros ya nos inconformamos con eso y espero que no, vamos, que este tema se resuelva. Sobre la negación de Julián a ver a su bebé en un centro de convivencia, el abogado dijo. ¿Habrá alguna sanción de parte de la juez porque Julián Gil no se presentó en esta última convivencia con su hijo Matías? Todas las ocasiones en las que Julián ha asistido a la convivencia han estado debidamente justificadas ante el tribunal. Tan es así que nunca se le ha impuesto a él una sanción o una multa ni nada al respecto. ¿Por qué llevarían al niño? ¿Por qué luego exponerlo? Bueno, eso lo tienen que preguntar yo creo que a ella. Julián considera que estas visitas en el centro de convivencia donde Matías obviamente es abordado todo, pues le genera cierto estrés y eso. Entonces, bueno, lo repito, las ocasiones que Julián no ha ido han estado totalmente justificadas. Sin embargo, ¿irá, asistirá próximamente a las visitas? No, el sábado no va a asistir. ¿Posteriormente él estaría dispuesto a regresar a estas convivencias? Él quiere convivir con su hijo en un ambiente sano y un ambiente normal. Reveló que ambas partes estuvieron a punto de llegar a un acuerdo. Hubo acercamientos efectivamente con los abogados que tenían, que ya no la representan. En algún momento estuvimos cerca de llegar a un acuerdo, pero ese tema al parecer ya no prosperó. ¿Y el acuerdo cuál era el que iban a llegar? Bueno, es un acuerdo creo que satisfacía ambas partes, pero pues ya no se llevó a cabo. ¿Es cierto que la defensa de Marjorie de Sousa está pidiendo que se le haga una disculpa pública para que puedan llegar a acuerdos? Bueno, eso sí te lo quiero decir. No es una posibilidad que sea factible. Yo no entiendo disculpa de qué. Julián, yo hasta donde yo recuerdo jamás se ha pronunciado de una manera negativa de la señora Sousa, ¿no? En cambio a él le han dicho que si consume drogas, que si ha lavado dinero, que si tiene su crimen organizado, que si es un desobligado. Yo creo que si alguien merece una disculpa es él. El caso podría llegar a su término luego de que un médico revise a Matías y descarte o certifique que padece alguna enfermedad tal como reflujo. Bueno, estamos esperando ya la sala familiar ordenó que se revise nuevamente, que se examine nuevamente a Matías para ver si efectivamente tiene alguna afección o algo que también pueda incidir en la pensión. Y pues es lo único que falta y el juez dictará sentencia. ¿Cuándo será esta revisión médica que se le hará a Matías? Bueno, ya se giró un oficio al Instituto Nacional de Pediatría para que un médico lo examine. Y pues dependemos de los tiempos que diga ese instituto y ya una vez que eso suceda, pues ya lo haremos. Hablamos de un mes, no más de dos meses. Esperemos que no más de dos meses. Y aunque la defensa de Julián Gil fue puntual al detallar el caso, no hacía el actor quien evitó pronunciar palabra a su salida de la presentación de una telenovela que estelariza. Julián, ¿qué hay de cierto de esta nueva pensión que se ha estimado para Matías? Julián, ¿por qué no contestar? ¿Qué hay de cierto de esto que salió hoy, fechado el 6 de febrero, Julián? Julián, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Vas a ver a Matías en la próxima convivencia? ¿Por qué no me ha rezo, Julián? Rápido. Julián, siempre te hemos atendido y hemos atendido tu llamado.